Me gustaría decirte tanto de todo aquello que quedó detrás Me gustaría sentirme a salvo Pero lo dudo si tú no estás Que no dejas de colarte entre mis sueños Que no dejo de pensar en ti Antes de marchar Déjame cerrar la puerta Que no quiero que entre nadie Si te vas Si te vas Si te vas Me gustaría pasar de largo Todas las noches que te perdí Extraños días encadenados Algunas cosas que no entendí Que no dejo de luchar con mi cabeza Que no dejo de pensar en ti Antes de marchar Déjame cerrar la puerta Que no quiero que entre nadie Si te vas Si te vas Nadie más Si te vas No dejo en ti Si te vas No dejo en ti Gracias.